hola bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos hoy vamos a hacer una bolsita para regalo materiales que vamos a necesitar el molde que está en el enlace en la descripción del vídeo papel de regalo cinta un adorno pegamento en circuna caliente tijeras cuchilla pegamento en barra agujeradora regla y trozo de goma eva para apoyar vamos a comenzar colocando el molde sobre el papel de regalo y lo vamos a recortar con un cortante o trincheta por el contorno una vez hecho esto lo vamos a tomar el molde junto con el papel de regalo lo vamos a colocar sobre una superficie blanda como pueden ser diarios o un pedazo de goma eva y lo vamos a marcar con un elemento que no corte en las líneas de doblez marcamos todas las líneas también las que son los triángulos y vamos a ver que la hoja queda marcada y va a ser más fácil doblar ahora vamos a marcar los dobleces una vez hecho esto vamos a comenzar a pegar las aletas la primera que vamos a pegar la de un lateral unimos los dos laterales colocamos un pegamento en la parte de abajo lo adherimos reforzamos desde adentro para que se pegue bien y así nos quedaría ya una bolsita ahora nos quedaría hacer dos agujeritos de cada lado para pasar por ahí la cinta o la cuerdita colocamos o pegamos el adorno que tenemos con pegamento de silicona caliente de esta manera al final del vídeo hay un enlace que nos lleva a cómo hacer el moño luego tomamos la cinta la atamos en la parte interna de esta manera y la segunda tenemos que verificar primero que sea el mismo largo que la anterior y la atamos también por dentro de esta manera nos daría terminada nuestra bolsita aquí tienen otro modelo si te gustó no olvides dejar tu like comentar y suscribirte